¡Hey! ¿Qué pasa, guajes? Me cago la mar en el vídeo de hoy. No me apetecía estar de pie, con lo cual, cámara abajo, vamos a hacer el vídeo aquí, sentadinos ahí, un poquitín más calmados, ¿vale? Lo que quiero hablar en este vídeo, básicamente, es que vivan los tíos normales. ¡Que vivan los tíos normales, macho! Y de vosotros, Javier, ¿en qué cojones me estás contando, tío? Mucha gente habla del talento, y la verdad que me jode mucho, tío, cuando hay gente que dice, esta persona no tiene talento para esta actividad, no tiene talento para este deporte, para este trabajo, para lo que sea, tío. Incluso, me llega a joder más cuando escucho a gente decir, es que yo, por ejemplo, no puedo correr un maratón porque no tengo talento para correr. Sinceramente, nenos, que le follen al talento, que le follen al talento, tío. Para nada creo en el talento. Si al final tienes la suerte de haber nacido con talento, o tienes la suerte de que por determinadas situaciones durante unos años en tu vida, hayas podido adquirir un talento, pues, ole tú, tío, has tenido suerte en ello, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tío, yo no tengo ningún talento para correr, tío. Es más, diría que soy un corredor mediocre, o sea, mediocre, mediocre tirando a cojo, o sea, cojo, 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 cojo nudo, o sea. Pero, amigos, a mí, nada, ni nadie, tío, me quita la ilusión, las ganas, por hacer cosas súper guapas, tío, dentro del running, o dentro del running. Yo siempre digo, tío, que tengo tres pilares, tío, ¿no? Tres factores en los que, básicamente, en mi vida gira alrededor de ellos, ¿no? Tanto vida personal, deportiva, tío, profesional, ¿vale? Tres pilares, tres pilares que son claves, ¿vale? Voy a compartir con vosotros estos tres pilares que para mí son fundamentales, tío, en esta vida, ¿vale? Empezamos con el primer pilar, tío, súper importante, y que ya mencioné muchas veces en otros, en otros vídeos, tío, ¿vale? Que es la constancia, tío, constancia. Lo que es entrenar día y día y día tras día, macho, es repetición, 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 chaval. Un ultramaratón no se acaba con el talento, tío. Quizás con talento puedes llegar a ganar un ultramaratón, pero acabarlo solo con talento, te digo yo que un ultramaratón se puede. Constancia, entrenar, sacrificarse día a día, y como digo, repetición, 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 es la puta clave, tío. Es la puta clave para poder acabar un ultratrail. En muchas ocasiones, tío, me pregunto, pero joder, ¿todo esto tiene sentido, tío? ¿Tiene sentido hacer todo este sacrificio por una carrera? Incluso cuando estoy haciendo, cuando estoy corriendo una carrera, cuando estoy corriendo un ultratrail, y si veis los vídeos que me grabo a mí mismo, en casi todos digo, pero qué cojones hago aquí, tío, qué cojones hago aquí, o sea, 120 kilómetros, tú eres tonto, tú eres gilipollas, pero a quién se le ocurre, tío, correr una carrera de 120 kilómetros, tío. Pero al final, si eres constante, tío, si perseveras, si al final superas esos límites, tío, esa pereza, puedes conseguir, tío, cualquier cosa que te propongas en esta puta vida, tío. Segundo punto, segundo pilar, clave, fundamental, la actitud, tío. Cuando estamos entrando para un ultratrail, tío, es un periodo muy largo, tío, tenemos que estar muchos meses, tío, preparándonos y centrados en el objetivo. La actitud, tío, si somos capaces de mantener siempre una actitud positiva, tío, una actitud constructiva, una actitud siempre arriba, es clave. Si tú mismo crees que puedes hacerlo, tío, si tú mismo crees que vas a hacerlo, todo lo que tienes, tío, todo, todo lo que tienes, es todo lo que necesitas, tío, para conseguirlo, macho. La actitud es clave, tío, positiva siempre arriba, tío. Y por último, el tercer pilar, tío, que a mí este me pone súper loco, tío. El tercer pilar es la motivación, tío. Motivación. Al final, no importa lo duro que sea el camino, tío, no importa los días que tengamos que salir a entrenar con frío, con lluvia, con aire, con nieve. No importa lo que tengamos que sufrir, tío, para estar en la línea de salida de cualquier ultratrail. Durante todo ese periodo, tío, si estamos motivados, estamos sufriendo, tío, estamos corriendo en condiciones súper chungas, pero con una sonrisa, tío, de oreja a oreja, chaval. No importa lo duro del camino, tío, si tenemos motivación, podemos con todo, tío. Y con motivación podemos conseguir lo que queramos, macho. Estos tres pilares, tío, que es constancia, que es actitud y que es motivación, tenemos que tenerlos siempre súper presentes, tío. Al menos yo eso siempre intento, tío, tenerlos súper presentes. Y con estos tres putos pilares, tío, podemos conseguir todo lo que nos propongamos, macho. Y por eso digo, tío, que le follen al talento y que vivan los tíos y las tías con ganas y con ilusión de hacer cosas grandes, de hacer cosas guapas en esta puta vida, tío. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.